Perdón por esta sorpresa Soledad que me quedo de ti Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí Perdón porque me enamore aun sabiendo que no era para mi Olvida el daño que hiciste y ya te perdoné Perdón por esta pero no vuelvas mas Yo me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón ok pero vete de aquí Aunque yo este muy mal sin ti Déjalo a ti Ya te perdoné Haz tu vida sin mi Pequeño Perdón por estas noches tristes que pasé sin ti Perdón por esas duras riñas y por no dormir Perdón porque me volví loco estuve a casi un poco a no sobrevivir Perdón por toda esta amargura ya te perdoné Perdón por esta amargura ya te perdoné Perdón por esta amargura ya te perdoné Déjalo así Déjalo así Ya te perdoné Haz tu vida sin mi Haz tu vida sin mi Haz tu vida sin mi Haz tu vida sin mi